Extra, urgente CPAC, respalda al patriota Preguntas clave antes de New Hampshire Después de que DeSantis se retire Nicky Halley dice La carrera por los nominados del partido republicano Aún es muy temprana Comenzamos el bloque informativo en Extra News El presidente de la conferencia de acción política conservadora CPAC Emitió un comunicado anunciando su apoyo al presidente patriota para 2024 Ahora es el momento de unirnos y apoyar a la candidato que mejor pueda lograr Lo que se necesita para volver a encaminar a Estados Unidos CPAC respalda con entusiasmo a Donald Trump para presidente de Estados Unidos Dijo Matt Schlapp, presidente de CPAC Los izquierdistas se han metido en nuestros colegios, universidades, escuelas primarias El ejército, de hecho, en todas nuestras instituciones sagradas A medida que las condiciones en la frontera, la economía y la cultura empeoran dramáticamente cada día Una persona ha vuelto a ganar claramente los corazones y mentes de los conservadores Por su incansable compromiso de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande Los votantes han escuchado a todos los candidatos hablar sobre sus políticas para salvar a Estados Unidos En este momento más urgente de la historia Añadó, añadió Schlapp El patriota ganará, será el presidente número 47 Y lo mejor para Estados Unidos está por llegar De otro lado, el esfuerzo del patriota Por avanzar hacia la nominación presidencial republicana Enfrenta quizás su mayor desafío el día martes Cuando los votantes en New Hampshire Celebren las primeras primarias del país Con Ron DeSantis Finalizando su campaña de 2024 Y respaldando al patriota el domingo Las primarias se convierten en el primer enfrentamiento uno a uno Entre el patriota Erick y Harley El patriota entra a la contienda Envalentonado por su desempeño récord En las asambleas electorales de Iowa de la semana pasada Pero New Hampshire tiene una tradición política más moderada Y reglas primarias que permiten a los votantes no afiliados Participar en la carrera Los candidatos del MAGA Respaldados por el patriota Han tenido problemas aquí en los últimos años Halley, ex embajadora Ante la ONU Y ex gobernadora De Carolina del Sur Espera aprovechar Esas vulnerabilidades Especialmente ahora es la única candidata importante Que queda en las primarias del partido republicano Que aspira a derrotar directamente Al patriota DeSantis incluso Antes de abandonar por completo Había renunciado efectivamente A New Hampshire Para centrarse en las primarias De Carolina del Sur Del 24 de febrero Pero si Tenía partidarios en New Hampshire Que ahora deben decidir que hacer Una victoria de Halley Marcaría el comienzo de una fase más competitiva De unas primarias que el patriota Ha dominado hasta ahora Sin embargo Una victoria del patriota Podría crear una sensación De inevitabilidad De que se convertiría En el candidato republicano Por tercera vez consecutiva No olvide que los demócratas También tienen elecciones primarias Joe no está en la boleta electoral Ya que Carolina del Sur Fue la primera parada formal En el calendario de las primarias demócratas Pero New Hampshire Se apega a la tradición Y de todos modos Organiza a sus propias primarias demócratas Esto es lo que estamos esperando el martes Si Halley no puede vencerlo New Hampshire Es posible Que no pueda detenerlo En ningún otro lugar Ni siquiera en su estado natal De Carolina del Sur La pelea uno a uno Entre el patriota y Halley Es exactamente Lo que los críticos republicanos Del patriota Han estado clamando Halley parece competitiva Y goza del apoyo De los votantes moderados E independientes También se ganó el respaldo Del popular gobernador De New Hampshire Rizun Uno Aún así El patriota Sigue siendo el favorito Sintiendo un golpe de gracia El presidente patriota Ha convocado a su creciente ejército De partidarios prominentes En los últimos días Para ayudar a demostrar su fuerza El senador De Carolina del Sur Team School Ex oponente del patriota Respaldó al patriota En un mitin en New Hampshire Durante el fin de semana La representante de New York Elise Stefanik Y el senador de Ohio G.D. Banks El sábado Se mostraron desconcertados Por el patriota El día sábado Antes de la aparición Del gobernador De Carolina del Sur Henry McMaster Un número significativo De republicanos De New Hampshire Insiste en que nunca Apoyará al patriota Y sin unas primarias Descartaríamos nada De Santis Era visto como un distante Tercer clasificado En New Hampshire Incluso Antes de terminar Su campaña el domingo El gobernador de Florida Visitó el estado Por primera vez Como candidato importante A las primarias De 2024 De 2024 en junio Después de su derrota Después de su derrota De 30 puntos En Iowa Donde De Santis Había comprometido La mayor parte De su tiempo La mayor parte De su tiempo Y recursos Entregó New Hampshire Antes de que se emitiera Un solo voto De hecho De Santis Pasó el fin de semana Haciendo campaña En Carolina del Sur Donde se celebrarán Sus elecciones primarias Dentro de cinco semanas Pero las pésimas cifras De las encuestas No significan Que De Santis No tuviera Ningún apoyo En New Hampshire Dado que apuntó A las facciones Más conservadoras De la coalición Republicana Y luego Respaldó al patriota Es posible Que su salida formal Agregue votos Al total de votos Del presidente patriota ¿Podría ser Esa la diferencia Entre que Trump Logre una estrecha Victoria sobre Haley O obtenga Una mayoría clara Que luego Use para declarar Que la nominación Es un trato cerrado Antes de que Haley Tenga su oportunidad En su estado natal En público Y en privado Los líderes demócratas Han reconocido repetidamente Que temen a Haley Mucho más que al patriota En un posible enfrentamiento En las elecciones generales En las elecciones generales Contra Joe Estamos a punto De descubrir Si los votantes De las primarias Republicanas Están de acuerdo Haley ha pasado meses Diciéndoles a los votantes Que sin el caos Y el bagaje político Del patriota Estaría mejor posicionada Ese argumento No la ayudó mucho En Yohua Donde terminó Justo detrás De DeSantis Ella apuesta A que los votantes Del estado indeciso De New Hampshire Le darán más valor A su atractivo político A largo plazo Son uno El popular Gobernador republicano De New Hampshire Ha estado Al lado de Haley Durante semanas Recordando a los votantes El pésimo historial Del patriota En las elecciones nacionales Desde que llegó A la Casa Blanca No está claro Si el mensaje Ha resonado Si no es así Será porque El patriota Ha convencido Efectivamente A los votantes Republicanos De que él Y no Haley Es el candidato Más elegible Para las elecciones Generales Se trata De una apuesta Arriesgada Dados Sus extraordinarios Problemas legales El ataque Que instó Al Capitolio De Estados Unidos Y su demostrado Historial De alineación De los votantes Suburbanos En elecciones Sucesivas Sin duda La impopularidad De Joy Está enturbiando El asunto Aún así Los votantes De New Hampshire Tienen la oportunidad De emitir Un voto estratégico El día martes Basándose En el tema Que parece importar Más que cualquier otro En la política Actual La capacidad De vencer Al otro lado Y Oua registró Una De sus participaciones Más bajas En la historia Reciente En las asambleas Electorales De la semana pasada Las elecciones Con baja participación Suelen favorecer Al candidato Con mayor apoyo Entre la base Del partido Y en 2024 Ese es el patriota Pero Haley Con argumentos Sobre el caos Y la elegibilidad Trumpianos Ha estado tratando De atraer A los independientes Y a los republicanos Independientes moderados Menos ideológicos La ley De New Hampshire Permite a los votantes No afiliados Participar En la contienda De nominación De cualquiera De los partidos A los demócratas No se les permite Votar en las primarias Republicanas Aunque los votantes Tuvieron la oportunidad De cambiar su registro Antes de la fecha Límite de octubre Haley Necesita Una gran participación Impulsada Por aquellos votantes No afiliados Para tener Una oportunidad El secretario De estado De New Hampshire David Scanlon Predijo Que 322 mil votantes Participarían En las primarias Del partido republicano Lo que sería Una cifra récord Del lado demócrata Espera solo 88 mil Dado que prácticamente No hay competencia Puede que no sea El titular Pero los demócratas De New Hampshire También están votando Por su candidato Presidencial Por mucho que el equipo De Joe Quiera que usted piense Que no les importa El resultado Están prestando atención Joe por supuesto No estará En la boleta electoral De New Hampshire Está evitando New Hampshire Por completo Después de presionar El Comité Nacional Demócrata Para que conceda La primera primaria Del país A Carolina del Sur Un estado Mucho más diverso Que votará El 3 de febrero Furioso por la decisión De Joe El estado Vive libre o no vivas Ignoró a los deseos Del presidente Y de todos modos Organizará una primaria Demócrata no autorizada Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias